Lo maravilloso de nuestro camino, lo maravilloso de Perú, enamórate de los lugares maravillosos, en esta oportunidad, se quita el cielo, donde las nubes se aproximan, que maravilla estar en este lugar, uno se siente feliz, así es amigos, ya se nos aproxima la lluvia, que tal amigos aventureros, ya llegamos a este ritmo de Andaman, esta marca es uno de los 15 distritos, que conforma la provincia de la institución, departamento domingo de Perú, en esta oportunidad, estamos aquí, para escuchar el día, y presenciando maravillosos, y nos acompañamos en esta nana de Perú, Mamita, ¿qué está vendiendo? Guaraco, la chicha de la calle de azúcar. Ah, muy bien, a ver, le están dando un guaraco mamita. ¿Eso usted lo elabora? Sí, eso lo hace. Es una bebida característica de acá de Andamarca, no mamita? Maturante, maturante acá. La caña, la caña siempre, la guiñique también, la guiñique. A ver mamita, a probar. Los drogues ya están los seguidores. De aquí va comenzar nuestra travesía. Aquí están los domíferos de aquí, ya nos están acompañando. Vamos a ver qué maravillas encontramos en este camino. Miren, ahorita los encontramos acá en la mar, en el anexo de Antacaya, pero para abajo por la quebrada, desde Punto Baja, un río, es el río Santo Domingo-Yacobamba, y del río para allá, toda la frente, ya es Santo Domingo-Yacobamba, pertenece a la provincia de Volcay. Miren, ya hemos caminado un promedio de 10 minutos, 20 minutos, dicen nuestros acompañantes, y acá estamos en el cerro Huacatúnco, es un mirador natural espléndido, y si ustedes pueden apreciar, la vista que se tiene desde acá es maravillosa. Voy a ofrecer el mismo distrito de Andamarca que está al fondo, el río, bueno, todo nuestro entorno es natural, es un mirador sumamente natural, pues, invitarlos a visitarnos, de hecho que no se van a arrepentir porque el lugar es maravilloso, vale la pena la visita. Vamos a seguir recorriendo, gran parte de Huacatúnco, aquí, en el distrito de Andamarca, como ustedes pueden apreciar hacia el fondo, es un abismo, hay que tener mucho cuidado para caminar en otros lugares, pero la vista es maravillosa, acá nuestros amigos docentes que nos están acompañando, adiós, ya nos está mostrando el lugar que tenemos, el lugar que tiene Andamarca para, para visitar. En verdad, es una maravilla, ¿no?, estar caminando por este lugar, le vemos a la punta del cierre, con todo este peñasco de rocas, vamos a recorrerlo. Amigos aventureros, este lugar es magnífico, en verdad, recomendado para visitar, anotarlo en la agenda para una vez. Amigos, seguimos caminando y disfrutando de este bello panorama. Nos indican, nos indican, nuestro amigo, arriba todavía no se esté en el plato fuerte, pues ya, de por sí, nosotros estamos maravillados en el lugar. Nos recomendamos visitar, amigos aventureros, hacer la agenda para visitar Andamarca, y ver este tirador de, de Huacatúnco, que de por ahí está ya maravilloso. Así es que, amigos aventureros, tenemos una nueva ruta para mostrar la ruta. Esto es Andamarca, Concepción, Junín, Perú, para el mundo. Vamos a apreciar las maravillosas vistas que se puede tener de este lugar. Así es muy, muy recomendado estar aquí, la mesa hacia Huacatúnco, es una nueva aventura de este tipo. Bueno, vamos ya ascendiendo y saltando de piedra en piedra con el niño feliz. Pues nosotros nos sentimos realmente felices estando en este lugar. Y a cada paso, a cada instante, es maravilloso disfrutar de todo esto. Bueno, siempre con cuidado, de precaución, para no ir, por tanto, a tanto, para no precipitar. Siempre con cuidado, amigos aventureros. La aventura es buena, pero siempre hay que tener precaución, cuidar, para seguir aventurándome más. Amigos maestros, están felices también disfrutando del lugar. Ahora, al fondo, pues tenemos una marca. Ahora vamos a seguir ascendiendo contra un oso. Amigos, ya nos informan que estamos viviendo. Podemos ver ya, ¿no? Algunas construcciones, lo que vienen a ser las retas arqueológicas que nos han prometido mostrarnos. Bueno, con todo su osito, a ver, lavatorio. Claro, definitivamente esto es ya trabajado, mano de hombre. Bueno, amigos aventureros, estamos realmente felices de estar en este lugar. Y la naturaleza nos está aquí, nos rodea. Y cada que vamos ascendiendo, nos encontramos nueva maravilla. Estamos en cambio. El sendero que nosotros estamos, es el que nos están guiando, los maestros. El sendero que nos están guiando, alzan los retos rápido ahí. Me dice que ahí está lo mejor, en este lugar. El sendero que nos indican, arriba, la carretera viene acá, y la otra carretera. Y hacia allá está la marca, ¿eh? Nosotros ahorita estamos yendo a ver qué cosas son las cosas. Para la altura de todos los amigos. Amigos aventurejos, miran toda la vista que tenemos. Oh, Dios mío. Que carajo. Que carajo de todos los amigas. Calendo y maravillos. Hasta Thursday. ¡Mirsa! 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 A void losanos. C supplying. ¡Mirsa! ¡Mirsa! ¿Y para mí yo no os voy a cesca? ¡Mirsa! En los ríos santuarios ya llegamos a la cumbre y nos vamos a ir allá y ahí encontramos los muros arqueológicos. Ya se da a vista lo que ha sido todo a los viviendas. Se puede apreciar unos muros de 2 metros de altura, son circulares, son piedras altas, tienen la entrada. Pues obviamente que todavía falta una limpieza y dar valoración a este lugar magnífico. El lugar de por sí ya es maravilloso, se tiene una vista espectacular. Seguimos recorriendo amigos, ya estamos fascinados de este lugar. ¿Valió la pena en México? Claro que valió, como siempre aventurándonos, recomendando los lugares únicos y poco visitados. Ya es momento de conocer todo lo maravilloso que tenemos nuestro querido Perú. Y esto no es una excepción. Este es un lugar magnífico para poder acampar, hacer un turismo realmente en contacto con la naturaleza. Pues seguimos caminando y el camino es espectacular. La vista es prodigiosa. Pues que más uno puede pedir, amigos aventureros. Preparen su agenda para visitar la marca para este hermoso lugar. Amigos aventureros, ya estamos en lo que nos hemos cometido, estamos cerca a los retos arqueológicos. Amigos aventureros, nos encontramos ya en la cima, estamos en la punta. Ustedes de acá pueden apreciar una vista de 360 grados en todo el panorama. Esto es maravilloso este lugar. Y nosotros nos sentimos solamente felices de haber venido en esta oportunidad a este maravilloso lugar. Pueden apreciar todo el ambiente. La maravilla que tiene este bonito lugar. Vamos aquí buscando aventura. ¿Qué más nos espera aquí en Aldamarca? Acá vamos a acercarnos al otro, al candidato. Al que nos espera. Qué maravilla. Vamos, qué vistas. Vamos a conocer. Maravilloso de nuestro mundo. Maravilloso de Perú. Enamórate de los lugares maravillosos. Esta oportunidad está acá a esta maravilla. Se quita el cielo, donde las nubes se aproximan, que maravilla estar en este lugar, uno se siente feliz, así es amigos, ya se nos aproxima la lluvia, a nuestra espalda la lluvia, pero en esta tarde está soleando, que maravilla. Por aquí también se puede apreciar, el nombre del pueblo, es una territoria espectacular, es una maravilla, estos tipos de aventuras son lo que a nosotros nos gusta, vamos a seguir aventurándonos. Acá tenemos un lugar bien chévere, amigos aventureros, con un bingo de acomodo, donde se siente aguacay. Mira nosotros tenemos, hemos caminado por todo esto, este acantilado, pero realmente la vista es fenomenal. Uno se siente libre, con ganas de volar, no es cierto? Con ganas de volar, se siente una maravilla, se siente de lo mejor. Nos hicimos alegres, porque estamos mirando un panorama bonito. Pues amigos aventureros, ya saben, una vez más recordarles, a poner en su agenda, Andamarca. Es un lugar, mira tan lejos he venido, tan lejos he venido, desde Huancabén, caminado en este panorama. Desde, como se llama Cintro Polar, de Huancacalla, distrito de Andamarca, provincia de Concepción, departamento de Colina. Si maravilloso. Si, estar ahí, pues definitivamente estar aquí, nos llena, nos llena de orgullo, no? De ser peruanos, de tener toda esta geografía.